Mi abuela nunca tuvo Dreadlock, pero para mí siempre fue una reina rasta que tenía un tesón así muy hermosa y los valores, no sé, todo así, por eso se la dedico a ella, y eso, y a todas las reinas rastas que estén escuchando también aquí, que se sientan identificadas con este mensaje, desde un león hacia la reina. Y te tiro qué rhythm. Rise Up Rhythm. Rise Up Rhythm desde Rebel Rhythm en Costa Rica, un rhythm original. Y con licencia y permiso y legalize. Ya salió, ya salió. Ella es una reina rasta, su esfuerzo es su verdad. Ella es una reina rasta, es una guerrera real. Una reina rasta, Lara Mercy. Ella es una reina rasta. Ella es fabulosa porque no es vanidosa, siempre es sincera, de corazón hermosa. Sus ideas pueden resultar maravillosas. Si se lo propone, logra cualquier cosa. Una reina, ella es una reina. Ella es una, ella es una, ella es única. Ella es una reina, es una reina. Una, ella es una, ella es única. A ella no le importa ser atractiva. Ella solo quiere ser buena amiga. Tiene paciencia, le gusta la sativa. Bailar ojos cerrados es su salida. Aunque sin embargo hay unas que no representan. Lo único que tienen es su belleza externa. Yo te aplaudo de las que sienten la vida y la de los demás. Que sienten en su corazón amor y lealtad. Las que debes me llevan a mamá África. Ella es una reina, ella es una reina rasta. Te la aprendiste Silvia, no? Mira. Ella es una reina rasta. Juan Lapa. Ella es una reina rasta. Oye, es una reina, es una reina rasta. Es una guerrera real, es una guerrera real, es una guerrera real. Es una guerrera real, es una guerrera real, es una guerrera real. Es una guerrera real, es una guerrera real. Ella es fabulosa porque no es vanidosa. Siempre es sincera, hace corazón hermosa. Sus ideas pueden resultar maravillosas. Se lo propone, logra cualquier cosa. Es una reina, es una reina. Es una, es una, es única. Es una reina, ella es una reina. Es una, ella es una, ella es única. Oh, claro, a ver si yo máximo respecta aquí en Pelagate, yo el carilla, aquí en. Reina rasta. Love, 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 love. Ella no le importa ser atractiva, solo quiere ser buena amiga. Tiene paciencia, le gusta la sativa. Bailar ojos cerrados es su salida. Que sin embargo hay unas que no representan, lo único que tienen es su belleza externa. Yo te hablo de los que sientan la vida y la de los demás. Que llevan en su actitud amor, lealtad. Que de verdad llevan a mamá, África. No hace falta Dred si tiene amor de ya. Los que tienen conciencia y saben cultivar una sabia puerta y la mente de su man. Hey, fireball, dance la CIA, the first, Karamawi, say. Love, 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 reina rasta. Dicen, ella es una reina rasta. Vamos. Gracias. Gracias. Reina rasta, entonces. Cali es ya en el momento. Lion Rolling Circus. No, 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 no.